Estamos adelantándonos para ser de los primeros en contar con la vacuna, que se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho de todos los mexicanos, es para toda la población de manera gratuita. Con el plan que nos acaban de presentar, pues estamos a vísperas de que esto sea una realidad. Misión cumplida. Buenas noches en vísperas de que esto sea una realidad, pero el gobierno mexicano considera como misión cumplida el anuncio de que, si las cosas salen bien, en un par de semanas comenzaría a vacunarse a 125 mil mexicanos en diciembre, en su mayoría doctores y personal de salud. 86% de esas vacunas, de esas primeras vacunas, las de diciembre, se aplicarán en la Ciudad de México. Esto se dijo al anunciarse el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID, anuncio que coincidió con la aplicación de las primeras vacunas, y es que, y hay que anotarlo, hoy, martes 8 de diciembre de 2020, la civilización occidental, la medicina occidental, pudo vacunar a las primeras personas. En los libros de historia se va a hablar de este día, y de esas imágenes ahí en pantalla, adultos mayores ingleses recibiendo la vacuna de Pfizer y de BioNTech. Para la historia, veíamos a la primera mujer, la primera persona en recibir esa vacuna fue Margaret Keenan, de 90 años, y ahí está el segundo, el segundo fue, sí, William Shakespeare. William Shakespeare, del siglo XXI, vacunado ya contra el coronavirus. La farmacéutica Pfizer entregará, eso dijo, entregará esta semana a Reino Unido, 800 mil dosis suficientes para vacunar a 400 mil ingleses en diciembre.